Este reporte diario donde las autoridades del Gobierno de la República detallan el trabajo interinstitucional y los esfuerzos conjuntos que se realizan para enfrentar la emergencia nacional por la COVID-19. Hoy nos acompaña el doctor Mario Ruiz, gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, pero antes vamos a escuchar el reporte epidemiológico por parte de Priscila Herrera, directora general de Salud. Al 18 de septiembre el país registra un total de 1.556 casos nuevos por COVID-19, de los cuales 233 son por nexo epidemiológico y 1.323 son por laboratorio, para un total de 62.374 casos confirmados. Se contabilizan 23.168 personas recuperadas. 623 personas se encuentran hospitalizadas y de ellas 245 en unidades de cuidados intensivos con un rango de edad que va de los 23 a los 91 años. Para hoy se reportan 20 lamentables fallecimientos, 10 hombres y 10 mujeres con un rango de edad que va de los 26 a los 88 años. En total se contabilizan 686 decesos asociados con COVID-19. De estos, 263 son mujeres y 423 son hombres. Por edad tenemos 228 adultos y 458 adultos mayores. Muchísimas gracias a la directora general de Salud, la señora Priscila Herrera. De inmediato vamos a escuchar el reporte del doctor Mario Ruth, gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, quien entre otros temas nos va a detallar la habilitación de más camas para atender pacientes COVID-19 en estado de embarazo. Muy buenas tardes, doctor Ruiz. Buenas tardes. Primero, antes de comenzar, yo quisiera expresarles de parte de toda la institución, de toda la familia Caja, nuestro más sentido pésame a la familia de don Juan. Don Juan es un paciente, es un funcionario de la institución, él era el jefe de transporte de la región Huerta Atlántica. Estuvo internado en el SEACO, donde falleció el día de ayer. Ha sido algo muy doloroso, que nadie se esperaba. De hecho, la esposa de don Juan es enfermera y trabaja en el hospital Tony Facio, y yo estoy seguro que todos los funcionarios del hospital, en conjunto con la red de servicios de salud, se sienten muy, muy, muy afectados. Quería transmitirles nuestro sentido pésame. A don Juan le gustaban muchísimo las actividades del 15 de septiembre. Y todo ese fervor patrio, yo creo que tenemos que utilizarlo y transformarlo en una energía positiva para, como patriota, salir adelante de este reto que nos está enfrentando la vida. También quisiera comentarles que en la torre este del hospital Calderón Guardia, gracias al esfuerzo del doctor Tassia Molemos, junto con todo el personal del hospital, se logró habilitar al 100% la torre. Ya el piso 3, 4, 5, 6 y 7 se van a utilizar para pacientes COVID. De hecho, en el piso 3 se habilitó un espacio con 30 camas especiales para pacientes embarazadas que vayan a tener sus bebés y sean positivas. Esta área va a permitir atender tanto a la paciente como a los bebés que nacen. Tiene camas especializadas, tiene incubadoras y es un esfuerzo que estamos realizando a nivel institucional para tratar de darle la mejor atención posible a todas las mujeres embarazadas que tengan COVID. Ahí sí les hacemos un llamado a que por favor, si usted está embarazada, si va a tener el parto, nos diga si ha estado en contacto con algún paciente positivo o si es positiva y nosotros nos vamos a encargar de darle la mejor atención posible. Pero por favor, ayúdennos en ese aspecto. Ya la torre está habilitada al 100% y eso nos ha permitido ampliar cada día más nuestra capacidad instalada. También quería comentarles respecto a lo que está pasando en el Hospital Chacón Paut. Como ustedes saben, nosotros definimos que el Hospital Nacional Psiquiátrico va a ser el centro donde se van a habilitar hasta 200 camas para pacientes con COVID que tengan una severidad entre leve y moderado básico de la enfermedad. Esto implicó trasladar pacientes del Nacional Psiquiátrico al Chacón Paut. En un área del Chacón Paut, en estos momentos tenemos un brote de cerca de 50 pacientes que dieron positivo por COVID. La mayoría de estos pacientes son pacientes en una condición leve, pero se tomó la decisión en conjunto con la dirección del hospital y con el personal médico y de enfermería del centro de trasladar estos pacientes a diferentes centros de salud para que completen ahí su periodo de recuperación. Se están trasladando pacientes al SIACO, se están trasladando pacientes al Hospital del Trauma, se están trasladando pacientes en caso necesario y si su condición lo amerita a hospitales nacionales. Y también se están trasladando pacientes, por ejemplo, el Calderón Guardia o el Hospital San Juan de Dios. Este ha sido un trabajo en donde toda la red está participando y colaborando de una forma espectacular. Todos los directores han puesto la camiseta y además el personal del SIACO va a ir a capacitar a personal del Chacón Paut sobre el manejo del equipo de protección personal y vamos a ver si es posible habilitar un área especial en el Chacón Paut para el manejo de pacientes COVID. Como parte de todas estas capacitaciones que se están dando y del trabajo entre los diferentes centros de salud, los EVAIS, los hospitales y las clínicas periféricas, en esta semana se logró realizar el primer traslado por personal del Hospital de Upala al SIACO, capacitados por personal del Hospital de Nicoya. Esta triangulación lo que permitió fue optimizar recursos y darle la atención más pronta y de mejor calidad a un habitante de Upala. Yo quiero agradecerle muchísimo al doctor Ávila, al doctor Picado y al doctor Angulo, quienes en la región Chototega coordinaron toda esta capacitación y todo este manejo de los pacientes. Por último, yo quería aprovechar para agradecer a dos iniciativas que de verdad están marcando la diferencia. En el 911 y en el 1322 hay un grupo de psicólogos y psicólogas quienes a través del colegio de psicólogos se encargan de dar atención a todas aquellas personas que llaman porque se sienten mal o porque quieren hablar con alguien o porque tienen algún problema emocional producto de todo esto que estamos viviendo con la pandemia. En algún momento ya lo hemos dicho, esta enfermedad no solamente afecta a la parte física, sino que también afecta a la parte emocional y la salud incluye también la parte emocional. Yo quiero agradecerle muchísimo a doña Sinaí. Ella está ahí casi que 24-7 y a doña Gretel, a quien por experiencia le agradezco muchísimo toda la colaboración que están dando con los diferentes pacientes y esto lo están haciendo de una forma gratuita y a honor. Son iniciativas así las que tenemos que contribuir entre todos. Y también agradecerle muchísimo al Colegio de Médicos que hoy junto con personal, tanto de la parte administrativa del Colegio de Médicos como médicos voluntarios, se dieron a la tarea de repartir cerca de 3.500 mascarillas de tela en la avenida central. Las repartieron y le explicaron a las personas cómo se utiliza la mascarilla. Hay una frase que dice que si hay un problema, uno tiene que ser parte de la solución. Y yo creo que eso es lo que tenemos que fomentar. A todo nivel podemos ayudar, a todo nivel podemos ser solidarios para salir adelante entre todos de este reto que nos está enfrentando la vida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Mario Ruiz. Vamos a atender la consulta de don Edgar Jonseca de puroperiodismo.com, quien nos acompaña aquí en el auditorio de la Casa Presidencial y de seguido las consultas de medios regionales. Don Edgar, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor, y muy buenas tardes a toda la audiencia. Doctor, cruzando ya la primera mitad de septiembre, ¿cuál es la expectativa del comando estratégico de atención de esta emergencia de cara a la segunda parte de septiembre? En cuanto a ocupación hospitalaria en este momento y a dónde se podía llegar, ¿cuánto está el nivel de saturación, particularmente en las unidades de cuidados intensivos y cuáles son las medidas que ustedes están valorando adicionales extraordinarias ante la eventualidad de una mayor ocupación en las próximas semanas? Y la segunda consulta muy específica también, aparte de los casos que usted mencionaba, el Chacón Paut y el movimiento del Nacional Psiquiátrico, desde Cartago se informa que hubo un grupo del personal afectado. ¿Cuánto personal del hospital Max Peralta fue aislado? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál fue la causa? Para que usted se la explique el país. Gracias, don Edgar. Doctor Ruiz. Con respecto a su primera pregunta, nosotros hemos tratado de aumentar la capacidad hospitalaria desde enero. De hecho, pasamos de 24 camas de cuidados intensivos a 359, casi un aumento del 1000%, también aumentamos las camas moderadas, que van a ser casi 900, pero el recurso humano es limitado. El recurso humano es un recurso humano muy especializado, desde el personal de aseo, que se encarga de limpiar las unidades de cuidados intensivos o las camas, hasta el personal de vigilancia, los especialistas, el personal de enfermería, y es un personal muy, 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 muy escaso. Hoy yo tuve una reunión con todos los directores del país y ellos me decían que les está costando encontrar personal, que les está costando encontrar personal tanto para sustituciones como para pacientes, perdón, funcionarios que hay que mandar a las cuarentenas, y entre todos se están recargando las funciones para poder mantener la atención de los usuarios. Cada día hay más casos, cada día hay más internamientos, cada día, a veces uno ve que baja en 5 o 6, pero son porque se egresan algunos pacientes o porque fallecen otros. Pero la tendencia es hacia la alza, y esa tendencia es muy preocupante, porque podría llegar el momento en que ya las camas de cuidados intensivos no sean suficientes. En el momento que las camas de cuidados intensivos no sean suficientes, eso indudablemente lo que va a traer como consecuencia es un aumento en la mortalidad. Porque las camas de cuidados intensivos implican que ahí se da una atención más especializada a los pacientes. Nosotros podemos aumentar camas moderadas o camas de salón simples, pero no se le da esa atención especializada al paciente. Y ya estamos llegando al punto de quiebre, sobre todo en el recurso humano, que es un recurso que a pesar de los esfuerzos que están realizando, se fatiga, se enferma, y lo ideal es que las personas no lleguen a ese nivel. Como parte de esto, hay varias estrategias. La primera es involucrar a las municipalidades, a la comunidad en la solución de este problema. Y por eso es tan importante el que en la comunidad las personas sean conscientes, en conjunto con las organizaciones y las instituciones, de que este problema lo podemos resolver entre todos, cuidándonos, evitando exponernos de forma innecesaria, evitando que personas con factores de riesgo se expongan, lavándonos las manos, usando la mascarilla, usando la careta, manteniendo la distancia. También está la estrategia a nivel de la caja, de fortalecer todo lo que tiene que ver con atención primaria, en conjunto con el Ministerio de Salud y la Comisión de Emergencias, y la estrategia hospitalaria. Pero lo ideal es evitar eso. En estos momentos, si uno ve la situación de Europa, es bien complicado. En Inglaterra, Boris Johnson hoy le dijo al país que se prepararan para una segunda ola. En España están contemplando en abrir otra vez el IFEMA, y hoy creo que decidieron que a partir del lunes de las 39 comunidades de Madrid van a limitar el desplazamiento. Israel decidió cerrar tres semanas. Portugal puso más restricciones. En Francia cada día hay más casos. Y es que esto es una situación global que tenemos que manejar desde el nivel local y salir adelante entre todos. Con respecto a la segunda pregunta, efectivamente se han manifestado en diferentes centros de salud que hay funcionarios que han dado positivo, que inmediatamente se realiza un barrido epidemiológico y se envía para la casa aquellos funcionarios que dan positivo y aquellos funcionarios que estuvieron en contacto con esas personas. Esta es la situación que se ha presentado en el Hospital de Nicoya, también se presentó en el Hospital Nacional Geriátrico, en el Hospital de Cartago, en el Hospital Calderón Guardia, en el Hospital San Juan de Dios, en el Hospital México, en casi todos los hospitales y en las áreas de salud hemos presentado esta situación. Cerca de 2.500 funcionarios han dado positivo desde marzo para acá. No todos al mismo tiempo, eso hay que recalcarlo, ha sido en diferentes momentos. Se trata de dar hasta donde sea posible el mejor equipo de protección personal, los mejores insumos, las mejores capacitaciones. Hay funcionarios que se enferman en la casa o en la comunidad, hay funcionarios que se han enfermado en el trabajo. Y aquí lo importante es cuidarnos entre todos, pero sí es la situación que estamos viviendo. Doctor, consulta adicional. La semana anterior se cerró con una tasa de 114 muertes por millón de habitantes. ¿Cuál es la expectativa en la presente semana después de la alerta que emitió la OMS al respecto? Desafortunadamente, los pacientes que estamos viendo internados en estos momentos y los que estamos viendo que fallecen en estos momentos, son los que se contagiaron hace dos o tres semanas. Eso implica, y en esas hace dos o tres semanas estábamos en 900 o 800 casos, no recuerdo exactamente, pero teníamos menos que lo que tenemos hoy. Si la tendencia de casos positivos sigue al aumento, indudablemente se van a aumentar los pacientes que se internan y también los pacientes que fallecen. Se puede dar el caso que ha pasado en otros países, de que la población que se enferma es población muy joven. El asunto es que en ellos los factores de riesgo son menores, pero eso no quita que enfermen a su papá, a su mamá, a sus abuelitos o que tengan algún factor de riesgo que no conozcan. Por ejemplo, hoy, a la hora de ver el reporte de los pacientes fallecidos, hay un paciente que está entre los 20 y 30 años. Finalmente, doctor, con las cifras que usted da de personal del hospital más peralta, en la totalidad del país, de las instituciones hospitalarias, ¿en cuánto está estimado el porcentaje de personal afectado? ¿Con casos positivos o aislado por medidas preventivas? Sí, en la institución trabajan cerca de 56 mil, 57 mil funcionarios, y en estos momentos han dado positivo 2 mil 500 funcionarios, desde enero, perdón, desde marzo para acá. Habría que sacar la relación, no sé cuánto da, pero ese es el porcentaje que hay, el número que hay en estos momentos. Muchísimas gracias a don Edgar Fonseca de puroperiodismo.com por sus consultas. Doctor Ruiz, tenemos una consulta de medios regionales que se la leo a continuación por parte de Mundo Escazú. En días anteriores, se indicó que los hospitales privados ya estaban habilitados para que los pacientes utilicen las camas UCI. Al día de hoy, ¿cuántos pacientes se encuentran en centros médicos privados? Este, lo que se dijo es que en el momento que sea necesario, este, a través del Ministerio de Salud, se emitió un decreto que permitiría que la CAJA, en convenio con los centros privados, utilice esas camas. Eso implica varias cosas. Primero, tenemos que tener una reunión con los centros privados, en conjunto con el Ministerio de Salud, para definir cuáles serían los alcances de este convenio, y definir cuáles son los pacientes que se internarían en estas camas. Tengo entendido que los centros privados tienen más o menos 22 camas de cuidados intensivos que podrían aportar. Aquí es muy importante recalcar que las negociaciones todavía no se han dado. Este, la CAJA todavía no ha participado en estas negociaciones. El Ministerio de Salud probablemente nos va a convocar en estos días, tanto a la parte privada como a la CAJA. Este, este es un tema, país, que lo tenemos que resolver entre todos, en donde yo estoy seguro que la empresa privada va a brindar su colaboración como lo ha hecho siempre. El sistema de salud es uno solo, y yo estoy seguro de que nos vamos a sentar, negociar y ver cuál sería la mejor forma. Aparte de que el tema no es solamente los pacientes COVID, hay pacientes con enfermedades crónicas que también requieren internamiento en cuidados intensivos que son pacientes no COVID. Muchísimas gracias al gerente médico de la CAJA costarricense de Seguro Social, el doctor Mario Ruiz, y muchísimas gracias a usted por mantenerse informado de cómo cuidarnos todos y todas. Muy buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!